La separación de familias migrantes preocupa al gobierno mexicano, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, luego de la advertencia del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de que podría separar a los menores de edad que crucen con sus padres ilegalmente desde México. La postura del gobierno ha sido expresada, el gobierno de México ha sido expresada con oportunidad y claridad acerca de la preocupación que esto significaría por el daño irreversible que una situación de estas puede causar en el seno de muchísimas familias mexicanas que están en esta condición. Tras reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Videgaray informó que las consultas de servicio y de apoyo en los centros de atención consular en Estados Unidos habían aumentado hasta 400% desde el 20 de enero hasta la semana pasada y aseguró que en los casos de repatriación la Cancillería trabaja para que los migrantes puedan preservar sus bienes. En los casos en los que ocurre la repatriación estamos asistiendo a las mexicanas y los mexicanos a preservar sus bienes, tanto bienes inmuebles, activos financieros y bienes muebles incluyendo vehículos. En su reunión con el Canciller, los legisladores analizaron con él la propuesta de decreto que busca regular y limitar la relación con el gobierno de Donald Trump. Asimismo discutieron sobre la propuesta de un calendario de misiones parlamentarias que acompañan la estrategia del Estado mexicano para agilizar los tiempos en los que se ocupen vacantes en las embajadas. Un procedimiento que busca acortar tiempos, que busca también evitar largas vacancias en la representación del Estado mexicano en el exterior, propuesta que hemos recibido y que daremos el cauce correspondiente. Con imágenes de Miguel Ángel Azúa para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.